Hey muy gustos, estoy haciendo un nuevo video aquí en Shadow World Supreme La verdad, si ven que acabo de bajar Tadito mi comida, es porque fue Acabo, estoy Digamos que, lo dividí en dos partes Justo acabo de terminar El episodio número 1 Ahorita estamos en el episodio número 2 Y salgo a tomar la miniatura, allí arriba Con las chicas y con un montón de faros de muerte Y me vino a perseguir una Que era todavía nueva Y la verdad la vencí me dio Está Iron Nugget Y me pegó una vez y me bajó, creo que dos corazones de vida Aún con esto Fue ese tipo de allá creo Que ese tipo de chica fue la que me vino a atacar Y esta cosa Qué rayos es Parece como un en cristal o algo así Pónganmelo en los comentarios Además estuve picando el hierro Y bueno tenemos la mesa que fue toda derecha Así que voy a poner el hierro aquí Bueno el hierro, voy a hacer un horno Voy a poner el hierro ahí Y así ya podrá hacer el pico Y más cosas No sé qué tantas cosas haya de hierro Así que Me voy a llevar esto La verdad También lo voy a poner a cocinar ahorita Y pues bueno Voy a continuar Picando Así que vamos a ver Qué hay Si nos encontramos una mina Si nos encontramos algo Obviamente algo bueno Ah pues teníamos un horno Yo para que me gasto piedra en eso Ah no pues está bien La verdad está bien Dices ¿Por qué está bien si te gastaste piedra? Porque Si ahora yo pongo esto aquí Y pongo el horno Puedo Puedo cocinar Otros materiales que vaya encontrando Por ejemplo El tin Que no he visto Si se pueden hacer armaduras Y herramientas de este material Así que voy a Como es muy poco Solo voy a meter dos de estos A ver si con eso vale Me voy llevando Esto Si Me lo voy llevando Y ¿Qué voy a poner mientras? Pues obviamente Bueno Necesito palos Según yo Para hacer un pico Se necesitan palos Según yo Solo según yo O sea Me puedo estar equivocando Fatal Y bueno Me llevo el pico de hierro Y ahorita Si puedo hacerme un casco Unas botas Un casco al parecer Me lo voy a hacer Y si ven En el episodio anterior Conseguimos este pantalón De hierro Y Este pedazo De casco de hierro Y también conseguimos Esto Esta La montura Para caballos Y esta Treinta y pico De antireyecto Que ahorita Los gringo Que no sé Qué pasará Cuando termine El efecto Espero que no sea Un efecto Que me mate La verdad Hay tres más De estas Pero ya tenemos H Así que me lo guardo Y tú Tien A ver si Con Tien Se puede hacer Cosas No No hay Espada Tien Es que esto Sé que es Del Galactic Craft Y creo que Sé para qué Se usa Para hacer El cohete Y todo eso Esto es Alunium No sé qué Pero esto Es del Green Pack O sea Esto no es Del Galactic Y esto Si puede servir Para Pues para Alguna armadura Así que esto Si lo Meto aquí En la No sé qué Y continuamos Bajando La verdad Los mods Me encantan Los nuevos mods Que he metido Para Digamos Esta segunda fase Porque la verdad O sea La verdad Yo sentía algo Ciego La primera fase Los primeros mods Que teníamos Los sentía muy ciegos Y ahora con esto Ya lo siento Mucho mejor Siento que Ya de verdad Tenemos algo Más grande Estos mods Ya o sea Antes Parecía que Era un Un ¿Cómo se llama? Un Minecraft Vanilla Con ciertos Purins Como un servidor Pero viejísimo Pero ahora Parece que De verdad Estamos en una Que estamos con mods Y todo O sea Ahora sí parece Que tenemos mods Bueno Parece Tenemos mods Antes también Pero antes No parecía Antes parecía Que teníamos Purins Que teníamos Algo instalado Pero que no era el mod Así que Pues bueno La verdad Esto me encanta Si ven Voy por los 20 FPS Y Miren O sea No me va mal No me va mal Aunque tenga Tampocos FPS No me va mal Y o sea Son 47 mods Poca broma Poca broma 47 mods Es algo Bastante grande Voy a poner Todo esto Y Creo que me estoy Acercando a una cueva Creo que me estoy Acercando a una cueva No estoy seguro Porque en el minimapa Se ve Pero ya Si vieron En el episodio anterior El minimapa Nos engañó una vez Así que No confío en ti Minimapa A ver Bueno aquí Llego Esto Si o si Me lo voy a llevar Y si Aquí está La Uff La cueva Pedazo de cueva Poca broma No sé si están Los magma Monsters O no Pero por lo menos No lo oigo Y ahí hay más ¿Cómo se llama? Randomiter Esto fue un lagazo Que así me llegan a pegar Principalmente La lava Me pega bastante lag Cuando estoy cerca De lava Me laggea bastante Pero no No oigo los ruidos O sea Cuando están jugando Se oyen los ruidos De los mobs Enemigos Y se oyen los ruidos Del magma Monster Yo no los estoy oyendo La verdad No sé si lo tengo Si o no Tengo Alineum Tengo Estos Tengo para meter Un poquito más A ver Con Alineum Puedo hacerme Unas Botas Puedo hacer Alineum Staff A ver No pero ¿Para qué sirve Alineum? Alineum 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 O sea No sé en qué parte Enter Alineum Está en Enter Pero Alineum Alun Alu Alu Alumium Staff Alium Alineum Tingo No puedo verlos todos Porque La esta para ¿Cómo se llama? Para quitar la grabación Y el micro y todas estas cosas No me los deja poner Alineum No No me deja ver Creo que Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco No me deja ver Cinco cosas Esto es del Galactic Craft Alineum del Galactic Craft Esto es del Chiseled Al parecer Alineum Es igual Del Galactic Craft Así que No sé A ver Ya se terminó De cocinar esto Y me voy a hacer Unas botas Ya que ya tenemos El pantalón Como ya saben Así que Me hago Unas botas No tengo Para hacerme el escudo A ver si ya amaneció Y me pongo Mecha en mano Por si todavía Hay alguien Que me quiere Destrozar la vida De que ya amaneció Ya amaneció Hay alguien Que me quiere Destrozar la vida Así Esa de ahí Me quiere Destrozar la vida Esa de ahí Me quiere Destrozar la vida Uff Ven Esto es lo que me da Estas Pepitas Y esta es otra Chica Que me quiere matar Eh Como que Fue Creo que esto es Del Del Galactic Déjame chicar No No es Grimord Gaia Pues bueno Tiene un poco de sentido Porque esa chica es de Grimord Gaia De otro mod que tenemos Pero la verdad Estoy un poquito Sorprendido De que diga Eh Fuel Porque yo supongo Que va a ser de De un cohete Puede ser de un cargo O algo O de algún Tipo De artefacto Que tengamos Que utilizar O algún Mod Por conjunto O algo Extraño Bueno esto Si que no estoy Completamente seguro Lo que si estoy seguro Es que se me va a acabar La comida De Chocobos Así que A buscar más A estos Ni se ataca Porque creo que ellos Atacan a las A los Malos estos Ellas son buenas ¿Esa abeja que va ahí? Esa chica abeja que va ahí No sé Así que Mejor no me acerco Aunque si Bueno o sea Si se acerca Allí ya no me hace daño Pues Tal vez Sea buena Pero Yo ni me acerco Yo ni me acerco Ya tengo Bastante comida De Chocobo Ahí tenemos que ir Ahí tenemos que ir Tal vez algún puente Fuera de cámaras Para no tardar tanto Pero ahí tenemos que ir Si o si Oye Los FPS ya me están yendo 26 30 y pico 33 Están acá arriba A la derecha Así que Se nota Este pack de mods No tiene casi nada Va bien Es que esto se acaba En nada Esto se acaba En nada Necesitamos otra fuente De comida Porque esto se acaba En nada A ver Primera cosa Bueno Tengo dos palos Tengo el palo Y el escudo Lo hacemos Escudo hecho Ya Tenemos un escudo Ahora Tenemos El escudo de piedra Y me falta uno de hierro Para hacer el escudo De hierro Pero Ya que con el de piedra Me voy Ahorita bien Ahora el Ahí la gasto La gasto Ahora voy así Tengo unos segundos De la Reject in Bueno ya se me pasó No me hizo nada O sea no me da nada La reject in Inyección esa Y por cualquier otra cosa ¿Saben algo? Voy a hacer un cofre Voy a guardar mis cosas Porque me estoy Diciendo que algún Esqueleto Algún mob Me pueda tirar a la lava Y Puyi Bueno esto me lo llevo Porque es mi comida Si me tengo que enfrentar Tengo que utilizarla Y voy a dejar todo lo que No estemos utilizando ahorita Por ejemplo Grandecita El copper Esto El lingote de copper El hierro El oro Que me va a venir Bastante bien en el futuro Si tuviera Si tuviera Si tuviera Otra mochila Yo me pude Haber hecho Una mochila Pero la verdad Prefiero esta Vamos a bajar Adentrarnos en la mina Bueno esto no es una mina Esto es una cueva Tengo escudo Y eso me va a venir Bastante bien Creo que si quita Los magma monsters Porque no han aparecido Y esto es suficiente Lava para que aparezcan Diez millones Así que Aquí no hay muchos Aquí no hay nada Me llevo esto Carbón Carbón Un huevo Y hierro Ya tengo para hacer el escudo No me traje los Ay la gaso La gaso La gaso La gaso La lava La lava La lava La lava La lava Uff Yo voy tan cerca De la lava Creo que voy No se si hay alguna opción Para quitar las partículas Porque las partículas De la lava Me van a matar la pesa Mi pesa apenas Corre Mi pesa apenas Corre los mods La verdad Bueno 40 FPS Que 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 subió bastante Ahorita Que subió bastante Esto que rayos es Aranium Espérame ¿Qué? Pues si Pues si Hoy Picarlo me hace daño Picar el aranium Me hace daño Bueno Esmeralda Y llego Bueno Esmeralda Aranium O sea Tan solo picarlo Me hace daño O sea ¿Qué cosa es esto? Con tan solo picarlo Me hace daño Me llevo esta redstone Y es que No estoy en condiciones Para picar al aranium O sea Me van a matar Me van a terminar Matando por picar No Pero es que quita un montón De vida O sea Pensaba que solo quitaba Un corazón No 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 Me tengo que Esto Esto quita un montón Por picarlo Me quita vida O sea Por picarlo Me quita vida Y quita O sea No quita poquita O sea Quita un montón Quita un montón De vida esta cosa Corriendo para arriba Corriendo para arriba Corriendo para arriba Es que Quita un montón de vida Esa cosa Por lo menos Yo tengo para Ponerme Mi escurito De hierro Bueno Pero utilice Este escudo Hubiera matado El creeper Hubiera matado El creeper Normal Que no es aquí Que es más arriba Tengo que ir Por comida Porque si no Cuando llegue la noche Me voy a morir De hambre A ver Me llevo El hierro Y voy a dejar Cocinando el hierro Con el carbón Mientras tanto Aquí voy a dejar Esto El uranium Que es algo Que la verdad No quiero ni verlo De nuevo en una mina Porque me revienta Y bueno Vamos a salir Necesito comida A ver si hay algún cerdo O algo O más comida Que el chocobo Pero voy a necesitar Bastante O sea Cosa fina Cosa fina Estos mods O sea Esto Esto no se hace rápido Esas más O esas buenas Esas buenas Esas buenas Las que tienen La espada de madera Creo que son buenas Bueno Yo voy a irme Estoy grabando Estoy grabando Yo voy a irme De aquí Sí 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 Esto es del ruins Si me acuerdo bien Esto es del ruins Del mod de ruins Y la verdad A dos muslitos El bioma En el que estoy Está bien Ahí está la misión Esta comida es de chocobo Y nos volvemos Para casa Para la mina Que si no Que si no Hay chicas Que aparecen Por la noche O sea Poca broma O sea Nos revientan Que bueno Que se aparecen Por la noche Y hay unas buenas Que aparecen Por el día A ver Corriendo Corriendo Para casa Hay un zombie Ahí Me pega un lagazo Están apareciendo Y para casa Para casa Ya regresamos Ya me traje madera Ah bueno Aquí tengo Ya se cocinó esto Y tenemos Un total de 12 Primero la pechera Si me sobran 4 Vendrán Sí Justo me sobra Vamos Full iron Esto ya viene bien Y justo Me sobran 4 Este escudo Ya no sirve Para hacerlo El que tengo ahorita Porque si me acuerdo Ah no No he sufrido daño Pensaba que habéis Sufrido daño Si sufre daño El escudo Significa que Ya no se puede utilizar Sí sufrió daño Sí sufrió daño Ah Otra vez Hacer esto O sea Con que uno De daño haya sufrido Ya Ya valió Primero me voy Pues creo que Voy a hacer esto Primero tenemos Que hacer el de madera Digo el de madera El de piedra Y luego Ya el de hielo What? What is this? A ver Es este Soy buenísimo Eh O sea Me sé Todos los crafteos Y este mod Ya lo teníamos La La vez pasada Y yo Ahí La estrella Del universo Soy yo Intentando Hacer esto Con piedra Bravo 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 Ahí está Más protección Y ahí está Tenemos Este Mirados Escudo de hielo Ya vamos Full iron Y creo que voy a Bajar a la mina De nuevo Tenemos comida Vamos con la protección De una armadura De hielo Normal y corriente Y este escudo Que ya O sea Este escudo Me va bien 31 FPS Cuando voy bajando Los FPS Me bajan Uff Aquí me están Rodando por los 20 Por favor Que llego Y que se me quite El lagado Lag Oye Creo que me pegué Contra O sea Donde si me pegaba Me rompía las piernas Y no me hice daño Jaja Las ventajas Del lag Las ventajas Que te da Tener lag A ver Aquí hay poco El oro Me lo llevo Miren Llámeme loco Pero creo que me voy a llevarme esto Y ponerlo a picar Uff Cuatro corazones Cuatro corazones O sea Esto casi que me mata Picar tres O sea Fue picar tres Y esto casi que me mata Me agenata la vida ¿Qué es esto? Silicón Ore Esto es Del Galactic Bueno Lo sé porque me está Bueno Galacticraft Ore Es que son varios mods Que conforman El Galacticraft Completo Y a ver ¿Tú Qué me das? Me da bastante XP Y esto me está dando Raw Silicón Silicón Raw Alinium Me lo llevo Me llevo el alinium Y me llevo Obviamente Esto A ver Me llevo esto Esto Me voy a llevar Todo esto Por aquí Y A ver No es aquí Ahí Veo una Rabin De lejos Ay que me estoy pasando ¿No? Ah no No es aquí Es aquí Le voy a llevar El este Que es del Green Pack Y le voy a poner Esto aquí Y dos de estos A ver Voy a poner Raw Silicón Porque creo que no se pueden Hacer matos con esto Esto aquí Esto por acá Por acá El hierro Estos dos escudos Que hice para nada A ver Del Green Pack ¿Tú eres bueno o no? No hay Espada de Uranium A ver Déjame Buscar acá Uranium Uranium A ver Está el Brok of Uranium Brok of Uranium Esto es del Hechicero Que trae varias Variaciones del bloque Refine Uranium Y esto ¿Para qué sirve? Para hacer El nuclear reactor Y el Plutón ingot El Plutón ingot No me importa mucho Y el este Para hacer El nuclear reactor Para hacer La nuclear bomb Para hacer Una nuclear bomb ¿Y esto cómo se hace? ¿Y qué más necesita Esta cosa? Y necesita A ver Todas estas cosas Y Bombshell Uff ¿Esto cómo se lo proceso? Ah O sea que esto Si lo hago Así en la mesa Me da Estos dos Con estos dos Supongo que no se puede hacer Una armadura Si no se va aquí ¿Qué es esto? Ah sí Ulina No sé qué Y esto Si se ponía Así ¿Con qué otra cosa era? Con el Con El El Con Te daba esto Y con esto Te da esto Ah Y eso es lo que necesitamos Para hacer El otro Agua Esto lo vamos a necesitar Quiero ver si de verdad Es tan potente La nuclear bomb ¿Cómo se dice? Dos endermans Dos endermans O sea Esto es Esto es fenomenal O sea Dos endermans Y ahí viene esta chica A reventarme Y ahí viene a matarme Y me dio corazón Listo Estas Las atraigo un poco Porque Me dan Las lingotes Así que Los lingotes Las pepitas Y con nueve Hago un lingote De yejo Ahorita tengo seis Y la verdad No es Lo más difícil De vencer En el juego Así que Me viene bien O sea Miren Arroba Tinkers No Tinkers Miren O sea Este mod Lo que nos Lo que nos trae Ahí lo agazo Laj Ahí está Miren lo que nos trae O sea El Tinkers O sea Un pedazo De armaduras Un pedazo De botas Pedazos De arcos Hay hasta Armaduras Súper tochas Uff 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 ¿Qué pasa Si yo cocino El Raw Silicón? No se puede cocinar Y yo aquí Bueno Esto Me lo estoy jugando Un poquito Porque no creo Que se No O sea Yo dije Me vas a dar Una armadura De Silicón Súper tocho A ver Sili Aquí está El Silicone Silicone Brock Silicone What A ver Ah Pero Este es El que se puede Encontrar En otro Planeta Este es De Galactic Craft O sea Esto se va a necesitar Para ir a la luna Uff Un montón Ya podemos Salir Miren O sea Yo me voy a enfrentar Contra Uff No te me muevas Pero man Deja Bueno Creo que está enojado O se fue Antes de que le pegara Creo que se fue Antes de que le pegara Ay Le agazo Le agazo Oh Hasta la música Se fue Hasta la música Se fue ¿Se ven algo? Ahí tenemos que subir ¿Aquí que hay? Sí Randomite O sea Me dio Cuarzo La randomite Un poquito De carbón Un poquito De cuarzo Bien Este mineral Pensaba que iba a estar Mucho más roto Porque pensaba Que me iba a soltar Diamante Y cosas así Pero la verdad Creo que si lo suelta Pero tiene un radio De Pues de Que lo suelta Muy pequeño A ver Ahora ya ni la veo Veo su sombra Creo que está ahí ¿Cómo voy a hacer esto? Como esto es un mag Voy a empezar Esto no lo vamos A terminar hoy Pero ahí se está viendo La esta Sí Soy yo Esto es un barco Abandonado Y ustedes dicen Esto es normal En las versiones De Minecraft ¿No? Pero En la 1.2 Todavía no estaban Si se dan cuenta Hacia atrás Que no sé Que hay un montón Me lo está marcando El minimapa Y supongo Que son del barco Así que Ahí ni acercarnos Eso sí A la isla De Slimes Yo lo que pienso hacer Es hacer una subida Gigante Esto es acá O sea Hacer esto así Y traerme Los bloques Un lugar donde Pueda construir Hasta la zona Donde está la sombra Y de ahí Irme para arriba Completamente Pero bueno Estoy grabando A ver Así que Voy a empezarlo Ahorita Aunque ya casi Se va a terminar El episodio Así que Esto lo estoy Llevando para allá Y si todavía le falta Todavía le falta Bastantito Voy a necesitar Voy a hacer Cosa fuera de cámaras Voy a ir por piedra Y llevarlo Incluso a la sombra Pero vamos a subir Sí o sí En cámaras Para craftear Una cosa Que les va a encantar Y que Va a matar A mis FPS Pero bueno Eso sí Los va a matar Pero uff Cosa fina Mis FPS Denlos por muertos Si hacemos eso Bueno Aunque no por siempre Sabes cuando Utilicemos Va a ser súper útil Bueno Yo me llevo esto Y es que miren O sea Tenemos que llegar hasta allá Pero bueno Creo que con esto Voy a dejar este episodio Por aquí Recuerden que pueden Suscribirse Y dejar su like Así que Con eso me despido Adiós